Novena a los Santos Ángeles Oraciones para todos los días Por la señal de la Santa Cruz De nuestros enemigos Líbranos Señor, Dios nuestro En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén Señor Dios, yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi gran culpa, por mi culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los Ángeles, a los Santos y a ustedes hermanos Que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Amén Oración a la Santísima Trinidad Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo Os adoro profundamente y os ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad De nuestro Señor Jesucristo presente en todos los sagrarios del mundo En reparación de todos los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con que es ofendido Te pido por la conversión de los pecadores Por la santidad de los sacerdotes Por la paz de nuestra ciudad, de nuestro país y del mundo entero En este momento puedes hacer tu petición Esta petición si me conviene para la salvación de mi alma y para el bien de mis hermanos Que así sea Oración a los Santos Ángeles Recibe Señor los presentes que te ofrecemos en veneración de tus Santos Ángeles Y concédenos propicio que, con su auxilio perpetuo, seamos liberados de los peligros presentes Y merezcamos llegar a la vida eterna. Amén Oración de protección Me pongo bajo vuestra protección para que me protejas y libres de todo peligro Cúbreme con tu manto para andar seguro por donde vaya Tú, Señor, me libras de cualquier espíritu destructor, de pecado, de ruina, de deudas Envía tus ángeles para que velen por mí día y noche Tu mirada está puesta sobre mí para ayudarme y protegerme Así que no temeré a ningún mal Oración a San Miguel Arcángel San Miguel Defiéndonos en la lucha Amparanos contra la perversidad y acechanza Te pido que el enemigo no pueda hacer ningún daño Y que alejes de mí cualquier espíritu de fracaso y ruina Y tu príncipe de la celestial milicia Lanza al infierno con el divino poder a Satanás Y a los otros malignos espíritus que discurren por el mundo para la perdición de las almas Oración a San Gabriel Tú que eres el mensajero de Dios para traer la palabra Te pido que desciendas con tu ejército y nos hagas comprender El mensaje a mi familia y a cuantos continúan indiferentes al llamado de Dios Ayúdame en mi crecimiento espiritual para que sí pueda alcanzar la tranquilidad y la prosperidad Oración a San Rafael Arcángel San Rafael, compañero de peregrinos y médico de enfermedades Alcanzadme de la divina bondad La gracia de verme defendido por ti de los espíritus malignos Sentirme acompañado por ti en mi marcha por este mundo hacia la eternidad Y gozar por ti de salud de alma, cuerpo, para la gloria de Dios y bien de mis hermanos Magnificad Proclama mi alma la grandeza del Señor Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava Desde ahora me felicitarán todas las generaciones Porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles De generación en generación Él hace proezas con su brazo Dispersa a los soberbios de corazón Derriba del trono a los poderosos Enaltece a los humildes A los hambrientos los colma de bienes Y a los ricos los despide vacíos Auxilia a Israel, su siervo Acordándose de la misericordia Como lo había prometido A nuestros padres a favor de Abraham Y su descendencia por siempre Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio A hoy y siempre, por los siglos de los siglos Amén Invocación a los Santos Ángeles A ti Dios Padre, no engendrado A ti Hijo único A ti Espíritu Santo Paráclito Santa e indivisible Trinidad Te confesamos con el corazón y con la boca Te alabamos y te bendecimos a ti La gloria por los siglos Amén Y tú María, reina de los ángeles Mediadora de todas las gracias Recibe la oración que dirigimos a tus servidores Y haz que llegue al Altísimo Para que obtengamos la salvación eterna Y la respuesta a todas nuestras necesidades Cantemos hoy a los ángeles Custodios nuestros, hermanos Que velan por los humanos Y van de pie A su bien en pos Ven siempre la faz de tu Padre Él los ampara benigno Y luchan contra el manigno En la batalla de Dios Oh espíritus inmortales Tenéis por reina María Soy su vital letanía Su enamorada legión Por vuestro medio Nos llegan dones y gracias del cielo La fe, la luz, el consuelo La paz y la inspiración Terrible como un ejército Bien ordenado en batalla Vuestra asistencia no falla Contra la incidia infernal Silentes guardas y amigos De nuestra noche luceros Seréis nuestros compañeros En la patria celestial La gloria a Dios Se ha creado Ejército tan prolijo Que adore sumijo al hijo Su rey y su plenitud Y que al Espíritu Santo Terrenos y celestiales Le rindan universales Tributos de gratitud Amén Ángeles mensajeros Venid en nuestro auxilio Proteged mi corazón Y también mi bendición Arcángel San Miguel Defiéndeme en la pelea Y ayúdame a ser testigo de Dios Y de la verdad ante los hombres Ángeles mensajeros Venid en nuestro auxilio Proteged mi corazón Y también mi bendición San Gabriel Arcángel Que tuviste la gloria De anunciar a la Virgen María El misterio de la encarnación Alcanzadme la gracia De comprender el secreto Del verbo divino Que puso su morada Entre los hombres Ángeles mensajeros Venid en vuestro auxilio Proteged mi corazón Y también mi bendición Arcángel San Rafael Compañero de peregrinos Y médicos Defiéndeme de los espíritus malignos Acompáñame en mi marcha Por el mundo Y permíteme gozar De salud de alma Y cuerpo Ángeles mensajeros Venid en nuestro auxilio Proteged mi corazón Y también mi bendición Oración final Oh Dios Padre Todopoderoso Que en tu providente misericordia Nos encomendaste a tus santos ángeles Haz que con su protección y ayuda Sigamos en el fiel y perseverante Cumplimiento de tu santa voluntad Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que viví reina contigo En la unidad del Espíritu Santo Por todos los siglos Amén Consideración para el día tercero En la mañana de la resurrección de Jesús Aparecen de nuevo los ángeles Tal como debían hecho En la noche de su nacimiento De pronto se produjo un gran terremoto Pues el ángel del Señor Bajó del cielo Y acercándose Hizo rodar la piedra Y se sentó encima de ella Su aspecto era como el de un relámpago Y su vestido blanco como la nieve Los guardias atemorizados ante él Se pusieron a temblar Y quedaron como muertos El ángel se dirigió a las mujeres Y les dijo Vosotras no temáis Pues sé que buscáis a Jesús El crucificado Pero él no está acá Ha resucitado como lo había dicho Venid ver el lugar donde estaba Así como los hijos de una familia Son de la misma carne y sangre Así también Jesús fue de carne y sangre humanas Para derrotar con su muerte Al que tenía poder para matar Es decir al diablo De esta manera ha dado libertad A todos los que por miedo a la muerte Viven como esclavos durante toda la vida Pues ciertamente no vino Para ayudar a los ángeles Sino para los descendientes de Abraham Práctica para el día Hoy debo ver cuántas cosas buenas Me da el Señor Y le doy dar gracias por todo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.